Y ahora nos vamos a meter de lleno en el rubro del fast food. Vamos a charlar con Mostaza. Mostaza es una cadena de capitales nacionales que hoy ya es el segundo jugador más importante de este rubro que todavía lidera McDonald's, pero que Mostaza viene creciendo sustancialmente con una apuesta muy fuerte de crecimiento, con la apertura de locales bajo formato de franquicia. Y la última novedad es que acaba de llegar a Formosa, un hito que convierte a la marca en una cadena federal con presencia a lo largo y ancho de la Argentina. Y vamos a hablar de los planes que ya esbozó para el año entrante, para 2025, porque más allá de todas las aperturas que se dieron este año, ya la marca está proyectando lo que va a ser 2025. Lo tenemos en contacto a Pablo De Marco, él es director de Expansión de Mostaza. Invitamos a todos nuestros oyentes también a seguirnos por streaming en el canal de YouTube de Comedios, donde ahí lo pueden ver a Pablo ya comunicado con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Agustina. Buenas tardes. Bueno, un placer estar contigo hablando hoy. Gracias por esta comunicación. Pablo, contanos por qué la apuesta por Formosa. Esta plaza en la que todavía no estaban presentes, ¿qué vende atractivo de llegar a esta provincia? No sé hoy si ya están presentes en todo el territorio nacional o les falta algún distrito por llegar. Con la inauguración de Formosa ya completamos todas las provincias, ¿sí? O sea que hoy te puedo decir que somos las cadenas más federales de la Argentina, tenemos presencia en todas las provincias. Formosa era como una cuenta pendiente que teníamos, donde hay un potencial enorme, son más de 200.000 habitantes en la ciudad, y donde no tenían ninguna marca de esta talla como para poder disfrutar toda la variante de productos que nosotros ofrecemos. O sea, hace bastante tiempo que estamos trabajando con este gran objetivo o este gran sueño de poder estar en todo el país. Y bueno, gracias a esta inauguración que hicimos fines de la semana pasada, lo pudimos cumplir. Pablo, la expansión se está dando por medio de franquicias, ¿verdad? ¿Ese es el formato con el cual están encarando las aperturas? ¿O hay un mix de locales propios y franquicias? ¿Cómo es? Es un formato mixto, donde el 60% de lo que abrimos es bajo el formato de franquicias y el 40% es directo de la marca, o sea, operamos nosotros. No es una marca que crece solo a través de franquicias. Puntualmente Formosa es una franquicia. Ok. Y para lo que resta de 2024, ¿todavía tienen por abrir algunos locales que hayan quedado ahí? Digo, todavía tenemos dos meses más del año. ¿Hay aperturas pendientes? Sí, tenemos muchas obras en marcha. Calculamos que vamos a abrir entre cuatro y cinco locales más en lo que queda del año. Y el año que viene tenemos un objetivo para abrir 25 locales. 25 locales más a los que ya tenemos, ¿no? Eso te iba a preguntar. Están cerrando el año con 30 nuevos locales y mil puestos de trabajo nuevos, ¿no? Lo cual, digo, no es menor en un contexto que fue muy desafiante para el consumo. Un año muy complejo. Estamos viendo en pantalla, invitamos nuevamente a todos a sumarse al streaming las imágenes de esta nueva apertura de Formosa, que ahí Pablo nos detallaba justamente que tuvo lugar la semana pasada. Digo, 30 nuevas locales y mil puestos de trabajo nuevo. Me parece que es un dato relevante, ¿no? Sí, es real y es muchísimo. Sobre todo quizá en este contexto, este año que no arrancó nada fácil, después se fue un poco nivelando. Nosotros pensamos a mediano y largo plazo. Entonces es por eso que seguimos con nuestros planes de inversión y expansión. Claro, nuestro gran objetivo es, como te decía, digamos, hoy ya estamos en todas las provincias, queremos estar en todas las grandes ciudades, creemos que podemos abrir 100 locales más en los próximos 4 o 5 años y bueno, trabajamos para eso. Pablo, respecto, hoy están en 190 locales más o menos y planean llegar el año que viene a 230 puntos de venta, sería un poco el... Exacto. Sí, un poco el número sería ese. Vos decís que el año no arrancó fácil, que fue muy duro al comienzo y después, bueno, un poco la situación se estabilizó. ¿La mayoría de estos contratos ya se habían cerrado antes, se habían cerrado el año pasado y como que las obras se fueron haciendo este año o fueron contratos que se cerraron este año? No, en su gran mayoría fueron contratos del año pasado, el 2023. Bien. Digamos, en lo que es expansión trabajamos con un año de delay aproximado. Y este año 2024, todo lo que fuimos firmando van a ser aperturas del 2025. Claro. ¿Cómo estás viendo el consumo, Pablo? Pablo, ¿crees que ya lo peor pasó? ¿Hay un repunte? ¿Estamos en una meseta? ¿Cómo lo podrías describir? Mira, pero el mes pasado y este se vio un pequeño repunte. No sé cómo va a seguir. Nosotros apuntamos a que el año que viene va a mejorar. Pero bueno, esto es mes a mes. Totalmente. Y el tema precios, ¿cómo lo manejan ahora que la inflación está tendiendo a estabilizarse? ¿Todavía tenemos inflación? No es que estamos con un 0% como se había prometido en un momento del gobierno, todavía tenemos un arrastre. Pero un nivel bastante considerablemente más bajo de las cifras con las que terminamos 2023 y arrancamos 2024. Digo, ¿cómo se maneja la ecuación de los precios en un momento en donde también hay que incentivar a los consumidores? Por otro lado está la negociación con proveedores. Digo, ¿cómo se hace todo eso? Ahora, digamos, finalizando el año es mucho más sencillo trabajar con todo el tema costos y precios al público. Digamos, fin del año pasado y principio de este fue bastante complicado y en la medida que vaya bajando la inflación va a ser cada vez más sencillo. Nosotros somos una empresa que tiene más de 20 años, que ya pasamos por varias etapas de la Argentina. Algunas muy buenas, otras no tanto. Y tenemos una gimnasia, digamos, al ser una empresa argentina y nacional, tenemos una gimnasia del día a día de poder trabajar y tener la cintura para poder adaptarnos a todas las realidades. Lo que se busca es tener una gama de productos muy extensa, donde podamos tener precios más bajos, promociones y de ahí una gran gama de productos, digamos, para todos los gustos y para todos los presupuestos. De acuerdo. Pablo, ya para ir cerrando. Mostaza está hoy presente solo en Argentina, ¿verdad? Mostaza está operando en Argentina y tiene una master franquicia que tiene locales en Paraguay y en Uruguay. Ok. Y esos locales ya están operando en Paraguay y Uruguay. Ya están operando, exacto. A través del formato de master franquicia. ¿Y hay algún plan de llegar a un nuevo mercado de la región? Algo que en vistas tengan que digan, bueno, este es el próximo paso en nuestro crecimiento? Hoy estamos muy enfocados a lo que es el mercado argentino y a estos 100 locales que te comentaba hace un ratito. Estamos trabajando muy arduamente en ese gran objetivo. Pero sí, quizá para el 2025 no, pero para el 2026 estamos estudiando algunos mercados como para poder hacer pie. Pero todavía no tenemos nada definido, por eso es que no te lo puedo adelantar. Bueno, entonces vamos a esperar a cuando se define más adelante y vamos a retomar esta... Sí, ya el año que viene lo vamos a definir, así que ahí lo vamos a poder charlar un poquito. Bueno, paso a paso, como hay que avanzar para que las cosas funcionen. Pablo, muchas gracias. Gracias. Y bueno, la verdad que también en un año que fue muy complicado para los negocios, donde también hemos hablado con muchas empresas nosotros a lo largo de este 2024, a las que no les ha ido tan bien, otras que sí, que la han remado. Bueno, nos alegramos por ustedes que podamos estar contando estas novedades positivas y con todo el derrame que eso significa con la generación de empleo, la llegada a ciertas ciudades. Así que bueno, esperamos que podamos seguir contando buenas noticias junto a ustedes. Muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias a vos. Hasta la próxima. Y escuchábamos a Pablo de Marco, director de Expansión de Mostaza, hablando del proyecto de aperturas que la cadena tiene para lo que resta 2024 y lo que resta ya, sí, de 2025, con un plan muy ambicioso de seguir sumando locales y llegar a 100 nuevas más aperturas. Quédense que ya volvemos con más charlas de negocios.